El México ha muerto, el México ha muerto, ¡arribó! ¡Está muertioso! ¡No sé! ¡No! ¡Dale! ¡Pero dale ya, coño! ¡Otra vez está caído! ¡Abajo! ¡Abajo antes! ¡Otra vez! ¡No se muerto! ¡No se muerto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vanis! ¡Aba el coche! ¡No hay muerto también! Médicos, ya van 4 minutos que estás ahí, ¿eh? ¡Ya está! ¡Vamos, no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No le va! ¡No le va! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Si lo saltamos ahora, qué! ¡Eh! ¡Al paledón! ¡Al paledón! ¡Aaaah! ¡Ofien! ¡Otra vez está! ¡Está en todos los días! ¡Oh, sí! ¡Garnarizándose! ¡Ya se fijó mío! ¡Sinimilamente, muy consciente!